...todo el sentimiento, la música también de Juan Gabriel y no estaba solo, acompañado especialmente por Juanes que también hacía su aporte musical y de esta forma quedaba esta canción para ustedes y también le dedico este tema especialmente para mi mamá que el miércoles estuvo cumpliendo ánimo, así que muy feliz cumple para mi mamá, como siempre los mejores deseos de felicidad, de salud física, de salud espiritual que es lo más importante más allá de lo otro, así que muy feliz cumple especialmente para mi mamá y dedicado a este tema. Y ahora vamos a ir metiéndonos con la música, pero en este caso nacional. Lo buscamos a él, que es un intérprete muy querido también, con tantas canciones y con una particularidad, que hizo muchos temas que fueron éxito en inglés y era el castellano también, lo popularizó, le dio mucha impronta y también los convirtió en verdaderos éxitos, como por ejemplo este que vamos a estar escuchando y compartiendo con todos ustedes que interpretaba en el conocido y en este edad finalísima del humor. Hablamos de Carlos Javier Beltrán. El aplauso y la bienvenida de esta manera. El aplauso y la bienvenida de esta manera. Es tan sutil poder sobrevivir Con la sensación de animarse a dar amor Soñar y ser modos de querer Una mala en el dolor Para comprender Soñar y ser modos de querer Usted Gracias por ver el video.